Música En Guaros, a solo 3 horas de Lima, se encuentra Don Emilio Hotel y Restaurante, con todo el confort que esperas. Atención 24 horas, habitaciones dobles, matrimoniales y familiares. Con baño privado, TV cable y wifi. Música También cuenta con el servicio de sauna para sus huéspedes. Desde sus habitaciones podremos apreciar los maravillosos paisajes de este encantador pueblo de nuestra serranía limeña, en el que podremos escapar de la rutina en contacto con la naturaleza. Música Don Emilio se convierte en el punto de partida de los tours ecológicos, arqueológicos y de aventura, contando con lugares para recorrer muy cerca del pueblo, como son Los andenes que circundan el pueblo, el centro arqueológico de Huixco, el bosque de Puyas de Jarapampa, la pisigranja de la comunidad de Guaros. Y circuitos como la cordillera de la Viuda, Laguna Chuchún, el pueblo de Pulguay, el centro arqueológico de Aynas, entre otros. Música En Don Emilio también podrás disfrutar de cada detalle que tiene preparado para sus huéspedes, como su amplio restaurante con comida regional e internacional. Música Su bar y su salón para organizar eventos. Música Vive la mejor experiencia en Don Emilio Hotel y Restaurante, sin lugar a dudas el mejor de Guaros. Música 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 Música